La Organización Gafu Todos somos Garifunas, no importa donde nos encontremos, todos somos uno solo porque Garifuna Guaguía lidan APA. Así que por medio de la organización Gafu Garifuna estamos nosotros trabajando también para ustedes y también está lo que es el Garifuna Festival 2020 en California. Así que, ¡Budari Dance Company! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!